Hola amigos, bienvenidos a Los Gonzayas 360. Queremos hablar de la depresión invernal y... ¡Que nos arrepentimos de venir a Canadá! El día de hoy les queremos platicar al respecto de este tema. Nos arrepentimos de venir a Canadá. ¿Cómo ha sido la experiencia, la sensación de... ¿Por qué nos arrepentimos de venir de Canadá, amor? ¿Cuál crees que sea ese sentimiento? Pues de mi parte puedo decir que hay momentos... En los que sí me arrepiento de haber salido de México. ¿Por qué? Porque obviamente extraño mi familia, el trabajo que antes tenía. O sea, si bien estoy con Axel, tampoco estamos juntos. Nos separamos... Nos juntamos... Bueno, nos vemos cada 15 días. Y pues, por ejemplo, ahorita yo ya requiero moverme de nuevo a Camloops. Entonces es una de las cosas por las cuales tampoco me gusta estar en estas condiciones. Y aunque al principio aceptamos esa condición porque sabíamos que probablemente no íbamos a estar juntos por el inglés. Aún así, nosotros decimos, ok, no hay problema, sí podemos. Pero ya cuando estuvimos aquí y ahora que lo estamos viviendo, es un poquito complicado. Sí, es muy difícil el cambio de la cultura. Mira, a mí me ha llegado en el aspecto de que no es lo mismo estar pidiendo las cosas en un idioma con el que no creciste, con el que has interactuado en familia, en la escuela, directamente llegar a un ámbito laboral. Y si bien el inglés es intermedio, como lo hemos platicado, es muy diferente los hábitos. El idioma para mí ha sido una de las cosas más complicadas y de poca... Ha sido un gran reto adaptarse al idioma. Adicionalmente, el clima, más que el frío, el tema de que los días duren muy poco, puede ser muy deprimente. Puede ser muy triste el hecho de no ver gente y que amanezca a las 8 de la mañana y que anochezca a las 4 de la tarde. Es un... ¿What? Son las 5 de la tarde y parece como si fuera la 1 de la mañana. Muy poca gente, poco iluminado. Sales del metro y realmente lo único que puedes llegar a ver es en un Starbucks o locales que están a punto de cerrar. Es muy feo ver poca gente en la calle, tener poca luz y a tal punto que dijimos, vamos a regresarnos. ¿Qué hacemos aquí? No es lo mismo sentir el poder adquisitivo económicamente porque aquí, aunque se gane más que lo que se ganaba en México, se gasta mucho más. Allá sí teníamos un 30% libre, aquí tenemos un 3% libre. Es muy alto el costo de vida en Canadá, especialmente aquí en Vancouver, Burnaby y sus alrededores. Y la pregunta fue, es ¿por qué estamos en un lugar donde no nos sentimos cómodos? Se supone que venimos aquí a vivir el sueño canadiense, a sentirnos realmente como si estuviéramos, pues si no en el cielo, sí sentir una especie de bienestar, pero cosa que no estábamos sintiendo. Sí, hace como un mes, mes y medio, yo tuve una plática con un enfermero en el hospital y él comentaba que él había vivido en México muchos años y que tenía un negocio allá, que era más fácil emprender un negocio allá que aquí, porque obviamente aquí se piden más requisitos y te quieres invertir más dinero. Y él comentó algo muy importante, porque nosotros veíamos desde México a Canadá como lo máximo, así de guau, ¿no? Es un privilegio que nos dejen entrar a Canadá. Y yo coincido con la opinión de este señor de que Canadá tiene muy buena mercadotecnia para venderse fuera de su propio país. Porque pues obviamente dice que tiene mejores trabajos, que a lo mejor por solamente trabajar de mesera vas a ganar 40 mil pesos al mes o a la semana, qué sé yo, ¿no? Pero lo que no te dicen es que no tan fácilmente puedes encontrar el trabajo, que te ponen ciertos requisitos para poder entrar, que te piden un perfil para que tú puedas ingresar de manera legada. No es nada más de decir, ay, yo quiero trabajar y tengo muchas ganas y aprendo rápido. Bueno, eso no pasa aquí. Aquí sí requieres venir con un perfil pues intermedio alto para poder entrar de manera legal. Y es verdad que tiene muy buena mercadotecnia, porque pues antes de venir nosotros decíamos, no, pues es que miren Canadá, que el sector salud y que los impuestos y todo, pero la verdad así como ganas, pagas. Y bueno, pues creo que esa es una de las desventajas que hasta que no se vive, pues no se puede opinar o no se puede quitar esa vena de los ojos. Porque sí, es un cambio muy radical. Además de que la gente aquí está en su rollo, entonces a la vez está padre porque tú puedes ir en el transporte público, en la calle. Y cuando tú estás en tu rollo o cuando estamos en nuestro rollo y que no queremos que nadie nos voltee ni a ver, pues está padre. Pero llega un momento que lo hemos sentido más en invierno, que la gente, o sea, de plano es así como que camina por caminar, no sé. A mí me da esa sensación. Y ni siquiera nos voltean a ver y no es porque querramos decir, hey, véanme, ¿no? Pero la verdad es que es una sensación de repente muy incómoda, donde se empieza a extrañar nuestro país de origen, obviamente a la familia, salidas al cine o a cualquier otro lugar, porque aquí ni siquiera podemos. Hemos querido ir al cine porque se paga bastante, entonces en una salida pues que ya nos gastamos 100 dólares nada más para entrar al cine, ¿no? Y cosa que con 100 dólares pues allá entrábamos a dos, tres funciones y nuestros megacombos, ¿no? Y aquí no, o sea, esas cosas son también las que extraño y por eso en algún punto de nuestra vida tuvimos un quiebre emocional donde dijimos, ¿sabes qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? Mejor vámonos. Sí, llámese algún punto de nuestra vida en diciembre, donde dijimos, ¿sabes qué? Ya hay que regresarnos. Nosotros empezamos a tocar puertas para hacer la transferencia de mi trabajo de Canadá a México. Entonces, una de las cosas por las cuales seguimos aquí, porque ya era un hecho, ya nos íbamos a regresar para el 15 de enero. En diciembre dijimos, ¿sabes qué? Nos sentimos diferente. Había un algo que no nos gustaba, o sea, no nos sentíamos felices. Entonces, ya habíamos hablado con mi jefe, yo ya había hablado con mi jefe, ya habíamos tocado base con recursos humanos de ambas áreas. Y el detalle fue que nos dijeron que no podían hacer una transferencia de vuelta, sino hasta que cumpliera un año. Entonces, ¡oh, Dios! Ahora resulta ser que más que querernos quedar, era nos queremos regresar, pero no podemos. No podemos, no porque el gobierno no nos dejara ir, o puedas por decirlo, sino que por la situación en la que nosotros queríamos regresar, o bajo las condiciones, no se prestaban para que regresáramos. Porque ya habíamos dicho, ya vámonos, o sea, ya hasta habíamos dicho que él ya había renunciado. Yo ya había hablado con mi advisor que no me importaba si no me regresaban el dinero de este cuatrimestre, o sea, yo dije, pues ya ni modo. Y estábamos como que, oye, si los dejamos perder o no, y él me decía, pues sí, ya vámonos, ¿no? O sea, estamos perdiendo nuestra esencia porque realmente se pierde nuestra esencia. O sea, es aquí de llegar y saludar, así de beso. De saludar a la gente con calidez y de hablar, de cómo estás, de repente se empiezan a perder porque otros tienen la misma cultura. Entonces, hay quienes llegan y les quieren ser saludable, besos, y se ponen así, ¿qué pasa? ¿no? ¿Por qué te más acertes? Y eso poco a poco, pues obviamente va cambiando nuestra forma de ser aquí. Y yo considero que con el tiempo va apagando como que hacemos que de repente como ustedes no van a caracterizar, ¿no? En mi punto de vista, ¿no? A lo mejor hay quienes dicen, no, está muy bien todo lo que pasa aquí. Sí. Pues, ahora más que querernos regresar, estamos querernos creer. Realmente estamos dejando que las cosas fluyan. Ahorita, si bien nuestro estatus legal está válido hasta noviembre del 2021, con la opción de renovar los permisos de estudio y el permiso de trabajo, realmente nosotros tenemos la opción... ¡Ay, perdón! Era un señor. Bueno, ahí lo vieron, ¿no? Tenemos la opción de aplicar directamente con el programa piloto del PNP de British Columbia. Vamos a hablar más al respecto en un video, pero vamos a dejar que las cosas fluyan. Vamos a aplicar al programa piloto como si quisiéramos sacar la residencia. Pero al mismo tiempo vamos a evaluar este tiempo de verano, porque en el verano Ana va a estar de este lado. Llegamos en julio. De julio a febrero aproximadamente han sido... De julio a marzo, que es el día de hoy, han sido casi siete meses donde nos estamos viendo cada ocho días o cada quince. Por lo tanto, eso es uno de los factores que también puede pegar, el estar viviendo en Canadá, pero el verse cada ocho o quince días. Sí, o sea, una de las grandes ventajas y que platicando así con más compañeros decían, pero oye, tu fe tiene un trabajo como profesionista aquí, es un trabajo calificado. Yo que tú ya nos quedábamos, ¿no? O sea, si yo tuviera esa situación, yo me quedaría. Pero por el otro lado era como que la parte emocional, y entonces el advisor me decía, no, Ana, es normal que se sientan así, porque pues no están viviendo juntos. Además, el invierno siempre como que por falta de sol y lo que tú quieras, pues siempre te da una inestabilidad emocional. Y deberías esperarte, o sea, y me hacía como que reflexionar de por qué me había venido de México con él, ¿no? ¿Por qué se vinieron de México? Y aguanten, y aguanten, y yo lo veía por el otro lado de, no, pues es que seguramente a ella le conviene, porque pues entre más paguen, pues mejor, ¿no? Pero, pues sí, seguimos todavía en esta, no es un hecho que nos vayamos a quedar. Ahora lo hemos puesto en la mesa, porque obviamente si él recibe la invitación del programa piloto, obviamente los costos para mí bajaría como estudiante internacional, y ya podría moverme con mayor rapidez y fluidez cerca de donde estamos viviendo, ¿no? Vamos a entrar al metro, vean aquí, al SkyTrain. Seguramente muchos ya lo conocen y si no, bienvenidos sean a nuestro recorrido. Entonces, es una lucha de ideas emocional, considero un poco fuerte. Pues mucha gente sí se deprime, o sea, nada más nosotros pasamos por esta situación, obviamente cada persona, cada parente, cada matrimonio lo vive de diferente forma, pero, como que quitando todo eso que no nos ha gustado, pues de la separación, de los costos, el invierno, pues sí se aprecia como que más tranquilidad, mayor seguridad, a lo mejor se separa, pero pues el mantenimiento de las carreteras, de cualquier lugar que tú vayas, que sea público, está en muy buenas condiciones, y no estés preocupado porque si me van a saltar, y si llego tarde, y si me pasa X cosas, y como que eso se te olvida. Ahora bien, ¿cuántas personas ustedes conocen que han venido a Canadá? ¿Cuál ha sido el precio pagar para poder migrar? Algunas personas, de repente, se me viene a la mente, Patrick Locks estuvo cuatro años estudiando, trabajando por su cuenta, y dejando a su esposo completamente en Colombia, ha sido un sacrificio que realmente no cualquiera lo hace, y si bien no todos son perfectos, es decir, no hay un solo camino para poder migrar a Canadá, realmente cada quien hace su propio camino, y más allá de decirles no se vengan a Canadá porque se van a deprimir, o porque van a tener un periodo donde van a extrañar todo, es que estén conscientes, realmente nadie aprende en cabeza final, realmente lo aprendes ya hasta que lo vives, porque una cosa es escucharlo, aceptarlo, verlo, pero una es ya muy diferente al vivirlo, que al vivirlo te hace decir, uff, te hace tocar con él. Entonces, de momento, pues a fluir, a aprender, este es el precio que estamos pagando nosotros. De nuestra parte podemos decir que ya nos sentimos mucho mejor, de hecho, el que ya esté acabando el invierno, realmente cambia el estado de ánimo completamente. Realmente, hoy hicimos el adelanto de una hora en el reloj, y una pregunta que te hicieron en el video pasado, amor, preguntaron, hey, ¿cómo le ha ido a Ana? ¿Cómo sigue en el inglés? ¿Qué tal su inglés? ¿Cómo le ha ido a su escuela con los estudios? La verdad es que me ha ido bien, obviamente me gustaría tener una memoria USB de 5 GB, donde le pueda meter todo mi vocabulario. Más, si enteras. O más, si enteras, no sé. Un límite en el cloud, en el cloud environment. Pero me ha ido bien, sinceramente he sentido mejoría. Obviamente, todavía me fallan muchas cosas, pero considero que ya podría salir mejor en un examen. Sí, esa es una gran ventaja, que me diga, oye, si ahorita yo ya hiciera el IELTS, realmente ya podría sacar más en mis cuatro áreas. Y pues creo que de momento ese es el mensaje que les tenemos para ustedes. Realmente es natural, hasta donde sabemos, el primer invierno es el más complicado. Si pasas el primer invierno conforme a la que las otras personas nos han dicho, ya estás del otro lado. No lo sabemos, realmente ahorita ya estamos más dejándonos fluir. No vamos a contra del globo. Si nos regresamos bien, si nos quedamos tan bien, no hay prisa, a diferencia de antes, que sí traíamos como que, no, ya tenemos que sacar el inglés a la brevedad posible. No, ahorita ya es más, pues disfrutemos, dejémoslo con tranquilidad, y pues les hacemos esa invitación a que luchen por sus sueños. ¿Vale la pena? Sí, sí vale la pena, pero creo que es algo que no se puede ver a corto plazo. Un plazo de seis meses, un año, dos, tres años, no lo vas a ver. Nuestra perspectiva a siete meses de que hemos estado aquí en Canadá es de que si quieres ver un beneficio, va a ser aproximadamente por ahí de los más de tres años. En este momento sería todo, amigos. Espero que estén muy bien y un fuerte abrazo. Gracias. Bye.